Entre las novedades que presenta la ASOMIPIMES para el 2021, está la creación de una cooperativa con el objetivo de apoyar al emprendedor para el crecimiento de su negocio. Esta cooperativa va a ser exclusivamente para empresarios, solamente los que tienen RUC pueden ser socios de la cooperativa. Uno. Dos. Tiene que pertenecer a un gremio. ¿Por qué? Porque así vamos también nosotros a tener el primer filtro de esa persona y promover un poco la asociatividad. Porque como dice nuestro slogan, el problema no es ser pequeño, sino que el problema es estar solo. Eso es lo que nosotros queremos acompañar al emprendedor, al empresario, para que vaya fortaleciendo sus empresas, no precisamente monetariamente, sino que también el tema de todo lo que es trámites, gestiones legales que le puede llegar a él a formalizar en el sentido para los créditos y todas las cosas que necesita, ¿verdad?